La ciudad se ha visto inundada la tarde de este lunes con humo blanco que ha emanado de la refinería de Ecopetrol. En las noticias pudo establecer que se presentó un incidente en el complejo industrial, lo que se denomina despresionado ocurrido en la TEA central del norte. Informes extraoficiales dan cuenta de una falla en la planta de Tileno 2 ocurrida hacia las 3 de la tarde. Funcionarios de la compañía petrolera han dicho extraoficialmente que la emergencia fue superada y que la misma no dejó víctimas. Según Ecopetrol, la operación de la refinería es de completa normalidad a esta hora.